hola a todos muy buenas tardes bienvenidos a serenitymarkets.com tenemos una jornada sin excesivos cambios en europa el dólar fuerte el bitcoin es el que más está destacando con una caída muy fuerte el 367 y también el oro con bajadas del 1,90 definitivamente se ha vuelto a meter por debajo de los 2000 una mala noticia desde luego para los que tenemos algo de oro por ahí parece que pierde gas 1981 también el petróleo lo está pasando mal con una bajada de 1,89 el gran factor negativo de la jornada en europa sin ningún género de duda lo tenemos en el dato de inflación que se ha dado el reino unido esta mañana con un 10,1 por ciento cuando se esperaban 9,8 por ciento todo el mundo está esperando ahora más subidas de tipos en el reino unido de lo que se esperaba antes de esa publicación y desde luego ha perjudicado mucho a los bonos europeos que están contagiando los bonos americanos y esto qué pasa pues que lleva que sectores muy dependientes de los tipos de interés como el sector inmobiliario europeo que no lo tengo aquí o el sector tecnológico que sí que lo tengo aquí pues estén cayendo con fuerza la tecnología está bajando 1,44 por ciento los únicos que suben son defensivos utilities más 0,90 seguros 0,98 y alimentación y bebidas 0,87 por ciento bastante beneficiado por la subida de casi el 3 por ciento de heineken después de haber publicado unos resultados mejor de lo esperado netflix al final da parecía que iba a lastrar mucho la sesión de hoy pero en este momento está subiendo ligeramente en el fuera de horas pero quien sí está perjudicando con total claridad es tesla que está cayendo con mucha fuerza después de la enésima bajada de precios de sus vehículos en este caso en eeuu y también perjudica la caída de morgan stanley de un 2 por ciento después de haber publicado resultados hace escasos minutos es un valor de mucho peso y está moviendo mercado de forma negativa en cualquier caso un mercado sin cambios notables bastante indeciso y con factores corporativos como los que acabamos de analizar pues decantando la balanza a un lado o a otro y con ese dato macro muy preocupante de la inflación en reino unido que está perjudicando lo suyo